Bueno, bueno, bueno. Después de casi dos meses, nos volvemos a ver con esta bonita sección, que es Explicando todos los diseños Pokémon. Donde, como se podrán imaginar, explico todos los diseños Pokémon. Y el día de hoy les traigo una noticia que me alegra muchísimo. Y es que nos acabamos de convertir oficialmente en la comunidad que más Pokémon ha explorado. Al menos de forma ordenada. Ya que en realidad es Cosmic el Profe. Pero como él no llevó ningún conteo, es imposible saber cuántas criaturas explicó. Antes era un chico estadounidense que explicó la cuarta y la octava generación. Así que venga, deja un like y comparte con tus amigos por este increíble logro. Pero para ahora en serio, deja un like y te invito a que cuando acabes el video, me digas cuál fue el Pokémon que más te sorprendió de esta generación. Ya sea para bien o para mal. Que pensarás que era un diseño súper complejo y resultó ser me. O uno que no te gustara y resultara ser un diseño súper bueno. Si quieres saber mi opinión, el miércoles subiré un video con los 7 mejores y los 7 peores diseños de la generación. Y por cierto, estoy haciendo un sorteo de uno de los nuevos juegos de Pokémon. Si quieres saber cómo ganarlo, tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. El ganador lo diré el 18 de noviembre en un directo que haré en la plataforma morada. Así que estate atento y comencemos. Grico se inspira de los geckos. Específicamente el uroplatus o gecko de cola de hoja. Que son animalitos con la piel muy parecida a las hojas. Y es por eso que este pequeñín es tipo planta. Al evolucionar a Grobile, soma su diseño dos dinosaurios. El Dromaeosaurus y el Epidecipteryx. Que son criaturas que tenían plumas, pero en su versión Pokémon las convirtieron en hojas. Lo podemos apreciar en sus codos y cola. Y finalmente, al llegar a ser septile, es cuando la cosa se pone interesante. Ya que ahora su cuerpo es el de un Dilophosaurus. Estas bolitas amarillas en su espalda pueden ser referencia a los oros. Que es la agrupación de esporas reproductoras que se da en algunos helechos. O también puede serlo, a que en muchas leguminosas se les forman bolitas en los nodos de las raíces por la acumulación de hidrógeno. Finalmente, la última opción es que sean los frutos arilos que se dan en los tejos. Un tipo de árbol. Que su cola es uno de estos. Además, que el Texas Bokata da arilos color amarillo. Iguales a las bolitas de este Pokémon. Torchic es un pollito. No se inspira de ninguna raza en particular, pero sí de una tradición o actividad. Y es que el hecho de que sea color naranja, viene de los pollitos de colores o pollitos pintados. Muy comunes en países asiáticos y latinoamericanos. Su tipo fuego viene de Bazan. Un pollo del folclore japonés que escupe fuego. Al evolucionar a Kombusken, el pollito se convierte en un gallo de pelea. Tampoco de ninguna raza en particular. Cosa que cambia cuando evoluciona a Blaziken. Ya que tiene el porte de un gallo chamo y el plumaje en las patas de un cochino. Según Sugimori, también se inspiraron ligeramente en los dioses Ra y Horus. Yo supongo que fue para darle una apariencia humanoide y que tuviera cabeza de ave. Porque no le veo otro elemento de ellos por ningún sitio. Y bueno, que sea un ave de fuego, recuerda sobre todo al ave fénix. Mudkip se inspira de muchos, muchos peces y anfibios. El más conocido es el ajolote. Pero también son elementos de Necturus maculosus y Oxudersinae. Que de aquí tomaron su crestita. Y su cola por otro lado, es la de un Pailodictis olivares. Al evolucionar a Marshtomp, se inspira de los mismos animales. Solamente haciéndolos un poquito más grandes. Además su cresta, ahora hace referencia a los cascos murmillos usados por los gladiadores romanos. Algo curioso, es que la palabra murmillo, además de usarse para referirse a estos peleadores, lo usaban para nombrar a un pez que tuviera cresta. Es por eso que incluyeron este concepto en su diseño. El hecho de que tenga dos colas, puede ser referencia a las colas velo de los peces. Que pesa así como se les llama a aquellas que parece que están divididas por secciones. Y finalmente, al llegar a Swampert, solo le añadieron cositas para que se vea más bonito. Como su segunda cresta o la unificación de su cola. Que como curiosidad, estas se llaman homocercas. Puchiena, como lo dice su nombre, se inspira de una hiena. En específico, una hiena madón. Que al igual que el Pokémon, tiene el pelaje de la cara y el cuello de un color diferente. Sin embargo, su aspecto es más el de un lobo pequeño. Y también se inspira de un demonio de Tasmania. Al evolucionar a Meichtiena, solo suma su diseño dos razas de perro. El pastor alemán y el kelpia australiano. Siendo esta la razón de su cuerpo tan estirado. Zigzagoon por su parte, es una mezcla de dos especies muy parecidas. Su pelaje, es el de un Tanuki, o perro mapache japonés. Y su cuerpo, el de un mapache japonés. Y cuando evoluciona a la hiena, pasa lo mismo. Se inspira de dos especies muy parecidas. El Melogale, o Tejonurón. Y el Ictonix striatus, o Zorrilla. Sin embargo, ahora tiene más inspiraciones. Como el Kamaitichi, una comadreja super rápida. Y aprovechan esto, para fusionarlo con un auto de exhibición. Ya que las manchas de la Zorrilla, se convierten en las típicas manchas de decoración de un auto. Grumple se inspira de una oruguita. O bueno, de dos. La larva de cola de golondrina azul. Que curiosamente, en esta etapa, es loja. Y el Chiniquill, o Techol. Esto lo sabemos, ya que son muy parecidos. Y se convierten en una mariposa y una polilla respectivamente. Justo como pasa con sus evoluciones. Silicon y Kaskun, que son el capullo de un gusano de seda. Y el capullo de una polilla cualquiera. Que suelen ser de este color. Y finalmente, cuando se convierten en Beautyfly y Dustox. Se inspiran de un Papilomachaon, o Macaon. Y una Actia Sartemis. Lotok, por otro lado, se inspira del Kappa. Un Jokai japonés color verde, con un plato en la cabeza y pico de pato. Aprovecharon su plato, para convertirlo en un Enufar. Y así darle el tipo planta. Cuando evoluciona al hombre, lo hacen más grande. Y lo visten de charlo mexicano. Dándole al Enufar la forma de sombrero. Y al llegar al Udicolo, le cambian el traje por un poncho. Sidut es una bellota. Y le dan una apariencia infantil. Haciendo que su cascabullo tenga la forma de un gorrito. Nuzleaf, por otro lado, es una mezcla de muchas cosas. Su concepto es el de una bellota que fue plantada y recién está creciendo. Dándole así la forma de un niño pequeño. ¿Y a qué te suena un niño hecho con madera? Obviamente, es una referencia a Pinocho. Su habilidad de tocar una hoja como si fuera una flauta, viene del dios griego Pan. Quien se dice, tocaba flautas hechas de junco. Que es una planta. Y por último, también puede inspirarse del yokai japonés, Shibatengu. Que es un espíritu infantil con la nariz muy larga que vive en el bosque. Y finalmente, Shiftry es la combinación de un doble maduro y un yokai llamado Tengu. Que es básicamente la versión adulta del Shibatengu. Como pueden ver, ambos tienen el cabello color blanco y muy largo. Además, estos espíritus también usan abanicos mágicos para controlar el viento. Y son muy parecidos a las manos de este Pokémon. Taelo se inspira de dos tipos de golondrinas. La Irundo Arlústica, o golondrina común. Y la Irundo Neoxana, o golondrina australiana. Que con esta decidieron hacer un juego de palabras. Ya que en inglés se le conoce como Welcome Swallow, golondrina de la bienvenida. Y al ser uno de los primeros Pokémon que aparecen en Hoenn. Es quien te da la bienvenida a la región. Y Swallow, por su parte, suma a su concepto dos aves. El Vencejo Arboricola Coronado, de quien rescataron este plumaje. Y el Elanio Tijereta, que tiene su misma cola. Wingle, por otro lado, es una gaviota que lo único que hicieron fue pintarle un poco su plumaje. Haciendo referencia a los flotadores. Y cuando evoluciona a Pelipper, se convierte en un pelícano al que le exageraron el saco gular. Que es esta bolsita, para que parezca un barco. Siendo esta la proa, o parte delantera de los botes. Su cabeza sería la cabina, y sus ojitos, las ventanas. Ralts se inspira de una niña pequeña. Pero no de cualquier niña. Existen mitos que dicen que algunas personas pueden leer tus emociones y saber exactamente cómo te sientes. Pues este Pokémon sería una de ellas. Por eso tiene estas dos crestas en su cabeza, con la forma de medios corazones. Indicando que sabe tus emociones. Y su peinado sería el de cabeza de Coco. Haciendo referencia al típico estereotipo de persona tímida. Además, viste con un vestido blanco. Cuando evoluciona a Kirlia, su corte, ahora es uno emo, representando los problemas de los adolescentes. Ahora viste con un uniforme de bailarina de ballet. Siendo esto su tutú, esto sus medias, y estando de puntitas, que es un ensayo muy típico entre estas bailarinas. Y finalmente, Gardevoir, que tiene el corte de pelo Bob. Lleva un vestido de bodas, y sus crestas ahora salen del pecho. Como diciéndonos que ya perfeccionó la habilidad de leer emociones. Surskid se inspira de los Gerridae, o zancudos de agua. Que son insectos que pueden caminar sobre el agua. De ahí que tenga esos tipos. Además, su forma recuerda a las piedras de curling. Que es ese deporte en el que va dando el hielo para que una piedra quede sobre un círculo. Y Mascrain es una mezcla de una polilla y libélula, de ninguna especie en particular. Pero eso sí, el patrón de sus alas es un ócelo. Que es como se le llama al mimetismo que parece ojos. Slumish por su parte es un hongo. La forma es la de una puffball. Pero su parte de abajo es la de un geastrales. Estas manchas en su cuerpo, además de obvio ser las de una zeta, son referencia a los huevos de dinosaurio. Que también suelen tener estas manchas. Y esto se aprecia mejor con su evolución. Brilum. Que tiene una cabeza como la de los paquicefalosaurios. Y una cola de anquilosaurio. Su cuerpo por otro lado es el de un canguro boxeador. Que explica su tipo lucha. Y el hongo de su cabeza, además de recordar a un sombrero caza, es un hongo agárico. Slakot se inspira, obviamente, de los perezosos. Es en específico un choloepus, o perezoso de dos dedos. Que como se podrán imaginar, tiene dos dedos. Al evolucionar a Vigoroth, suma su diseño a los perezosos terrestres. Que son los antepasados gigantes de estos pequeñines. Y también tiene características de mandriles. Como por ejemplo, que su trasero es color rosado. Y este pelaje en su cara, se parece al del macaco negro crestado. Y finalmente, Slaking, es un perezoso gigante combinado con un gorila. Ninkada, por otro lado, se inspira de una ninfa de cigarra. Que es básicamente una cigarra bebé. El hecho de que evolucione en un ninja, es porque los ninjas reales solían usar cigarras para que éstas hicieran ruido y no pudieran detectarlos. O también puede ser referencia al Otsusemi no Jutsu. Técnica de piel de cigarra. Que es cuando un ninja usa señuelos para desviar al oponente. Y en esta etapa, es una cigarra arbustiva. Y Shedinja, es la piel que dejan las cigarras cuando pasan de ser una ninfa a una adulta. Y la coronilla y su tipo fantasma, son porque básicamente es piel muerta. Un lindo juego de palabras. Wishmur, aunque no lo parezca, se inspira de un conejo. Pero no de un conejo cualquiera. Es uno de peluche. Por eso está todo mal hecho. Y te juro que no es broma. En todo sitio donde busqué, hablaban de una entrevista en la que Sugimori dijo eso. Yo no encontré la entrevista, pero si casi todas las páginas lo dicen, tendrán algo de verdad. Que sea pequeñito y haga mucho ruido, además de ser referencia a los parlantes, también lo es a los bebés. Loadred, por su parte, es un hipopótamo. Por eso solo tiene cuatro dientes. Y aunque en ninguna página lo dice, yo supongo que este animal también es de peluche. Porque no se parece en casi nada. Y lo combinan con un boombox. Un aparato para la amplificación de sonido. Y además, en su espalda tiene esto, que es el icono universal de volumen. Y finalmente, Explode es la combinación de un esterikasaurus y un órgano de tubos. Y si me lo preguntas a mí, también le encuentro forma de motor. Que también comparte la cualidad de ser muy ruidoso. El pequeño Makuhita se inspira de un boxeador y un luchador de sumo. El primero lo podemos ver principalmente en sus guantes, que son muy típicos de este deporte. Además, tiene la forma de un saco de boxeo usado para entrenar niños. Y esto es muy lógico si tomamos en cuenta que tiene un babero. Que nos muestra que solo es un pequeñín. En el apartado de sumo, es la chonchete como un peleador. Y lleva el peinado chonmage, típico entre profesionales. Cuando evoluciona a Hariyama, mantiene los mismos conceptos y suma su vestimenta un mawashi. Que es este pantalón del que cuelgan estos agaris. Y su peinado es un chonmage antes de atar del moño. Algo muy curioso es que cuidaron esta especie hasta en las descripciones de sus pokédex. Ya que el hecho de que pueda parar un tren con las manos. O decide retirarse para entrenar a Makuhita. Son cosas que también hizo Gran Gama. Uno de los mayores iconos de las peleas japonesas. Azurril es un pequeño ratoncito que tiene como cola una pelota de playa. De ahí que sea tipo agua. Y lo complementan dándole la figura de una boya. Que pueden tener esa forma, que es la más común. O la de una pelota. Y sirven para guiar a los barcos. Nospas por su parte, es una estatua moai que tiene una nariz muy grande. Ya que para hacer referencia a la expresión en inglés. Follow one's nose. Siga la nariz. Que significa, siga tus instintos. Entonces, todo esto de seguir algo y que su nariz está apuntando a algún sitio. Es también una referencia a las brújulas. Skitty es un pequeño gatito que tiene esta cola tan lara. Ya que hace referencia a la planta Foxdale. Y cuando evoluciona a Delcati, sigue siendo un gatito. Y lo combinan ahora con un lince. Además, esta etapa tiene muchas referencias a la noche. Por ejemplo, su cara tiene forma de estrella. Esto puede ser una almohada ortopédica usada para dormir. Y esta parte morada, forma de luna. Cybella se inspira de los Goblins de Hopskin Vale. Que son unas criaturas que vieron los habitantes de Kentucky en un supuesto encuentro alienígena. Los describieron como criaturas pequeñas con los ojos brillantes. Las piernas pequeñas y brazos con garras. Y esta fue la imagen que se les dio. Para que este Pokémon no fuera una copia tal cual, decidieron cambiarle esos ojos brillosos por piedras preciosas y agregarle una más en el pecho. Las elegidas fueron el Zafiro y el Rubí respectivamente. Que este último cambia a una Esmeralda en su versión Shiny. Esto obviamente va haciendo referencia a sus juegos. Maguire por otro lado, se inspira de la leyenda japonesa de Futakuchi Onna. Que era una mujer con una boca en la nuca. Solo que esta vez se la pusieron como peinado. Esta mandíbula parece una trampa de osos. Es por eso que tiene el tipo acero. Además, puede estar inspirada del Oni. Que es un demonio con la boca desgarrada y que está completamente cubierto de pelo. Toda la familia evolutiva de Agron se inspira del Bulgazari. Que es un monstruo coreano que come hielo. Y lo equiparon con una armadura de placas. Que fueron las armaduras más usadas en el siglo XVI. La única cosa que cambia entre estos monstruitos. Es que Aron tiene el cuerpo de un dinosaurio Nodosauridae. Lairon el de un Placeras. Y Agron un Triceratops. Que está en dos patas, pues ahora es un gladiador. Meditate por su parte, parece estar inspirado en un mono. Diría que es un Saki Barbudo Negro. Ya que ambos tienen dos bolitas en la cabeza. Que en el caso de Meditate también es un turbante. Típico de deidades y monjes hindús. Aunque su concepto principal es la meditación. Por eso está sentado en la pose de Loto. Y Medichamp mezcla todo esto con las bailarinas de vientre árabes. Por eso tiene unos pantalones Batla. Además, hace referencia a los monjes Shaolin. Por eso el tipo lucha. Electrike es una cría de lobo. Que tiene el tipo eléctrico. Ya que se inspira del Yokai Raiju. Que es una criatura japonesa hecha de electricidad. Y que puede adoptar la forma de varios animales. Pero su favorito es el lobo. Cuando evoluciona a Manectric. Adquiere el color azul. Ya que es el color original de esta bestia. Además, ahora su boca parece una pinza de cocodrilo. Muy usadas en instalaciones eléctricas. Mainon y Placel por otro lado. Son una combinación de ardilla, ratón, conejo y animadores. Además, sus mejillas y colas. Nos indican que hace referencia a las cargas eléctricas. Y creo que es obvio quien representa cual. Volbit por su parte es una luciérnaga. Específicamente una Sifono Serinae. Y la combinan con el concepto de los Bozo Soku. Que son el equivalente japonés a los moteros. Lo podemos ver en su camisa y chaqueta negra. Y ven la pose de Swart Quark. Que es la pose más típica de esta subcultura. E Illumice es otra luciérnaga. Que hace referencia a las Flappers. Las primeras mujeres en llevar cabello corto. Y posar lotardo y vestidos cortos. Roselia se inspira de los Rosales. Que es la planta donde crecen las rosas. Es por eso que lleva dos de estas como manos. Y si nos fijamos bien. Una es color rojo. Que es el más común en estas flores. Pero la otra es azul. Color que para al menos de forma natural. Es imposible que tengan. Y cuando se pintan de este color. Es porque quieren representar algo misterioso o mágico. Lo que combinado con su forma humanoide. Indica que es un hada. O quizá sea un guiño en las Hortencias. Que si pueden tener estos dos colores. Dependiendo de su pH. Y bueno. Las espinas en su cabeza. Evidentemente. Son una representación de la corona de espinas. Gulpin y Swalot por otro lado. Son una combinación lara de varias cosas. Su forma es la de una babosa. Pero sus entradas en la Pokédex. También nos dicen que es un estómago. Y una vesícula biliar. Y debido a la bilis. Es que tiene el tipo veneno. Carbaña sorpresivamente. Se inspira de una piraña. Posiblemente de la Pagocentrus Natereri. O piraña de vientre rojo. Ya que ambos tienen el vientre rojo. Sharpido por otro lado. Es la combinación de un tiburón y un torpedo. Con estos no se lo complicaron mucho. Aunque el hecho de que su cuerpo esté partido por la mitad. Recuerda al pez luna. Wailmer por otro lado. Es un Misticetti. O ballena barbada. Y que sea redondito y chiquito. Es porque hace referencia a las pelotas de playa. Y Wailord es una ballena azul. Que con este tuvieron mucho detalle. Ya que como sabrás. La ballena azul es el animal más grande conocido. Y pez de Pokémon. Fue el más grande. Hasta la llegada de la octava generación. Y pez de Eternatus forma Dinamax. Ah, y también es un submarino y un Zeppelin. Aunque medio raro. Porque no tiene ventanas. Solo la forma. Numel es un Camelus dromedarius. O dromedario. Al que le sustituyeron su joroba por un volcán. Y Camerupt es un camello bactriano. Al que le sustituyeron sus dos jorobas por dos volcanes. Torqual por su parte es una tortuguita. Que por su coloración naranja y caparazón negro. Podríamos decir que es una Chelenoides denticulata. O tortuga terrestre de patas amarillas. El hecho de que esté expulsando humo. Puede ser una referencia a los hornos. Pero tomando en cuenta estos huequitos. También recuerda a una estufa. Y finalmente su caparazón recuerda a un carbón ardiendo. Spoink y Grumpy por otro lado. Son dos cerditos que tienen una perla en la cabeza. Pues hacen referencia a un versículo de la Biblia. Mateo 7.6 Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y su cola es un juego de palabras. Ya que tanto resorte como primavera. Primavera, época del año ideal para el nacimiento de los lechones. Se dicen Spring en inglés. Y también hace referencia al típico efecto de espiral cuando se representa la hipnosis. De ahí su tipo psíquico. Espinda se inspira de un Ailurupoda melanoleuca kinglingensis. O panda de kingling. Que son unos panditas con manchas madrones. Al igual que el Pokémon. Y también tiene un poquito de oso de peluche. Es por eso que está medio deforme. Trapinx por su parte es una larva de Mirmelontidae. U hormiga león. Que en esta etapa suelen vivir en conos de tierra parecidos a los hormigueros. Porque sí. Pese al nombre que se les dio no son hormigas. Son más bien parecidos a las libélulas. Y es por ello que al evolucionar se convierte en una. A la que combinan con efemerópteros y obviamente hormigas leones. Aunque su tipo dragón también sugiere que se inspira de los Progomonfus borealis. O dragones de arena gris. Que también encajan perfecto con su tipo tierra. Y Flygon finalmente mantiene todas estas inspiraciones. Y agrega su diseño a los reptiles. De los que rescata sus manitas. Y también lo mezcla con pilotos de avión. Aprovechando sus ojos tan grandes para que sean los lentes protectores. Y esta mancha verde sería el casco. Cacnia es un Pokémon que se inspira de los Echinocactus Guzoni. O Cactus Erizo. Es por ello que tiene el tipo planta. Y el tipo siniestro viene porque también se inspira de las calabazas de Halloween. Que esta festividad está muy asociada con los miedos. Y Cactus por su parte es la combinación de un espantapájaros. Con un carnegiea gigantea. O Saguaro. Que es un cactus mucho más estirado que su prevolución. Y su cara sigue siendo una calabaza de Halloween. Ya que en Estados Unidos es muy común que las caras de los espantapájaros sean cambiadas por calabazas en esas épocas. Suablu está basado en los Cialias o Bluebeards. Que como se pueden imaginar son de color azul. Y lo combinan con un lori ultramar. Finalmente sus alas están hechas de algodón. Y cuando evoluciona a Altaria. Esos algodones pasan a ser nubes. Y se inspira ahora de una cacatúa. Esto lo notamos gracias a sus mejillas y la cresta. Y también toma elementos del Peng. Un ave de la mitología china que tiene nubes como alas. Dos Pokémon que se tienen que explicar juntos. Son Sangus y Seviper. Que se inspiran de una Mangosta. Y una Trimeresurus Elegance respectivamente. Además el primero también es una mezcla de Gato Persa y Angora Turco. Si leemos las descripciones de su Pokédex. Nos dejan muy en claro. Que son Pokémon que tienen una rivalidad. Y pelean constantemente. Y esto es porque además de tener una rivalidad en estado salvaje. Antes en algunos países se hacían peleas callejeras entre estos animales. Lunatun y Sollock por otro lado. Son dos meteoritos que tienen la forma de dos astros. En este caso la Luna y el Sol. Y Barboach es un Misgurnus Anguillicaudatus. O Dojo. Un pez asiático que se entierra para esconderse de los depredadores. Y se cubre de lodo para pasar desapercibido. Es por eso que tiene el tipo tierra. Y también puede estar combinado con los Bagres. Específicamente el Candirú. Ya que al evolucionar a Whiskash. Ahora se inspira de Namazu. Un Bagre de la mitología japonesa. Que provoca telemotos. Gorfish se inspira de un cangrejo. Por su color podemos decir que se trata de un Procambarus Clarkie. Que es considerado una plaga al igual que el Pokémon. Y al evolucionar a Crowdaunt pasa a ser una Omarus Americanus. O Bogavanta Americano. Aunque ahora más que de un animal. Se inspira de un concepto. El Mimetismo Batesiano. Que consiste en que dos especies son físicamente muy parecidas. Solo que una cuenta con mecanismos de defensa contra depredadores. Y la otra no. En este caso hablamos de Sharpido. Que tiene una apariencia temible. Además de grandes colmillos para asustar o atacar. Mientras que Crowdaunt solo tiene esta estrella. Para que crean que es un Sharpido. Y no lo ataquen. Vamos, que fingen ser especies más fuertes. Y Baltoi y Claydol por otro lado. Se inspiran de juguetes de equilibrio. Como la pirinola o el trompo. Y lo combinan con los Doju japoneses. Que se traducen literalmente como figuras de tierra. Por eso su tipo. Y son en particular la del astronauta. Lilip y Cradili se inspiran principalmente de los crinoideos. Unos animalitos que también son llamados lirios de mar. Que si bien a día de hoy se siguen conservando. Sus restos son de los más abundantes en el mar. Lo que los convierte en uno de los fósiles más comunes. Porque sí. No es necesario que los restos sean de una criatura extinta. Para ser considerados fósiles. Además también lo combinan con una anémona. Pues sus tentáculos son muy parecidos. Y su forma recuerda al megalodicopia Jans. Anorith por otro lado. Se inspira de un Anomalicaris. Combinado con un Trilobite. Que en este caso. Si que se tratan de animales extintos. Y cuando evoluciona a Armaldo. Mantiene sus inspiraciones. Y las fusiona con un Iguanodon. Solo que lo dibujaron totalmente erguido. Y sobre dos patas. Fiba se inspira de los Micropterus. Específicamente el Micropterus Salmoides. O Percaturchada. Y lo combinan también con los Esteroptichidae. Conocidos por ser peces muy feos. Y cuando evoluciona a Mailotic. Pasa a ser la fusión de muchas cosas. Por ejemplo, su cuerpo es la fusión de una serpiente marina y una sirena. Es por eso que su cuerpo tiene esta división. Que divide la parte humana y la cola de pez. Que esta tiene un patrón muy parecido a los vitrales de las iglesias. Lugar donde se adora a los dioses. Y al ser considerado el Pokémon belleza. Puede ser una referencia a Venus. La diosa romana del amor y la belleza. Además, su cola recuerda a un abanico. Que también va muy relacionado con la feminidad y la belleza. Y sumado a todo esto. Su cuerpo y cabello rosa recuerdan al pez remo. Y finalmente, esta familia evolutiva. Pese para ser peces. Son una referencia al cuento del patito feo. Ya que pasa de ser un animalito muy poco agraciado. A uno de los más bellos. El diseño de Castform gira alrededor del concepto del clima. Y tiene referencias a este por todas partes. Por ejemplo, su figura es la de un globo meteorológico. Que es un globo hidroestático. Que lleva algunos instrumentos. Para obtener información de la atmósfera. Y hacer el pronóstico del clima. Además, su color es el de una nube. Y si observamos detenidamente su figura. Notamos que se trata de una molécula de agua. Siendo este el átomo de oxígeno. Y estos dos los de hidrógeno. Aunque también podría tratarse de un teruterobosu. Que es un muñeco barra amuleto. Japonés usado para traer buenos tiempos. Y el hecho de que pueda transformarse según el clima que hay en el campo. Es referencia a la expresión en inglés. Rain, hail or shine. Que quiere decir que si alguien está decidido. Hará lo que quiere sin importar las circunstancias. Y si vemos sus otras formas. Notamos que el tipo fuego es un sol. El agua una gota. Y el hielo un tornado. Quecleon se inspira de un camaleón. Específicamente del cameleo caliptratus. O camaleón velado. Al que le exageraron su capacidad para camuflarse. Ya que estos animalitos no desaparecen cambiando los colores de su entorno. Sino que según su estado de ánimo. Varían entre tonos de amarillo, verde, azul, rojo, negro y blanco. Chappet por otro lado. Es la combinación de varios muñecos. Su figura recuerda a la de un teru teru bosu. Que si bien es un amuleto para tener el buen clima. Está hecho de papel. Lo que les da una apariencia muy parecida a la típica representación de fantasmas. Que son telas colgando. Y también podría tratarse de una marioneta. Y al evolucionar a Banette. Se inspira principalmente de los Tsukumogami. Que son objetos convencionales. Que cobran vida y se convierten en yokais. Al cumplir 100 años. Así que ves una muñeca de hace un siglo. Además hay historias que dicen que supuestamente les clavan alfileres. Lo que ves una referencia a los muñecos voodoo. Dooskull está basado en varias representaciones de la muerte. Como Grim Reaper o la parca. Y ves por ello que lleva una máscara de huesos como cara. Y Boogeyman que también es conocido como el hombre del saco. O bueno, en verdad sería Namahage. Que es su versión japonesa. Y de estos rescataron la capucha que lleva puesta. Su figura por otro lado. Es la de Hitodama. La representación nipona del alma de las personas. Aunque también se parece a los Chochin o Bake. Unas lámparas de papel que fueron poseídas por almas. Y cuando evoluciona a Dusclops. Pasa a inspirarse de Hitotsumi Koso. Un fantasma humanoide que tiene un solo ojo al centro de su cara. Y si vemos su cuerpo con atención. Parece que tiene vendas cubriéndolo por completo. Lo que es una clara referencia para las momias. Y Tropius tiene la forma de un dinosaurio saurópodo. En específico se trata de Mokele Bembe. Un animal de la mitología africana. Del que se dice que era como una jirafa con piel de elefante. Pero mucho, mucho más grande. A este le añadieron unas hojas de plátano. Pues estos dinosaurios eran herbívoros. Chaimeko se inspira de unas campanas de viento japonesas llamadas Furin. Usadas en santuarios sintoístas para ahuyentar espíritus malvados. Absol es un Pokémon raro. Ya que si bien su pelaje es blanco. Se inspira de un gato negro. Esto lo sabemos por sus entradas en la Pokédex. Que dicen que estos pequeñines atraen catástrofes. Creencia que también se tiene con estos felinos. Pero el hecho de que su inspiración sea un gato negro y él sea blanco. Solo es una referencia al Taijitu. Que quizás te suene más con el nombre Jinjang. El símbolo chino que nos enseña que en todo lo bueno hay un poco de malo. Y que en todo lo malo hay un poco de bueno. O dicho de otra manera. En todo lo blanco hay un poco de negro. Y en todo lo negro un poco de blanco. Y este símbolo también aparece en la cara del Pokémon. El cuerno sería el aspa negra. Y este flequillo el aspa blanca. Y finalmente su inspiración principal es el Baise. Un monstruo de la mitología china apodado Pantano Blanco. Que se describe como una criatura blanca con un cuerno. Aunque por este puntito en su frente. También podría ser Hakutaku. Una criatura japonesa color blanco con un cuerno. Y un tercer ojo en la frente. Wynout está basado en los Okiagari Kobushi. Unos muñecos tradicionales japoneses. Con los ojos entrecerrados. Y que si les pegas para intentar tirarlos. Se volverán a levantar. Estos muñequitos en Japón. Son vistos como un símbolo de perseverancia. Lo que encaja perfectamente. Con su complicado método de obtención. Buscarlo en la hierba alta de la isla espejismo. Que aparece con una probabilidad de una. En 65535. Snorun por otro lado. Es un Pokémon que se inspira principalmente. De los Sashiki Warashi. Que son unos Yokais japoneses. Con cuerpo de niño. Que suelen habitar en casas abandonadas. Es por eso que el abriguito de este Pokémon. Tiene forma puntiaguda. Como si fuera una cabaña. Que además hace referencia. A los Yukimino. Una ropecha de paja. Que suelen usar los japoneses. Que viven en la nieve. Y algo curioso. Es que también existe un Yokai. Que viste este atuendo. Y que es un niño. Los Yukinkos. Y cuando evoluciona a Glali. Pasa a ser una piedra de granizo. Con la cara de un Oni. La familia evolutiva de Wolverine. Juega con la apariencia tan parecida. De varios animales marinos. Por ejemplo. Sphil. Se inspira de los otáridos. Que también son llamados. Focas falsas. Esto porque físicamente. Son muy parecidos a las focas. Y lo único que cambia. Es que tienen orejas visibles. Y lo combinan con una pelotita. Muy usada en los espectáculos. De estos animalitos. Cuando evoluciona hacia Leo. Es una combinación. De una foca. Que lo apreciamos. Ya que ahora. No tiene orejas visibles. Con una morsa. Y un otarino. O lobo marino. Y cuando finalmente se convierte. En Wolverine. Es una morsa. Además. Tiene la apariencia. De una ola rompiéndose. Su peinado. Sería la espuma. Y su cuerpo. El agua. Clampert. Por otro lado. Se inspira. De las almejas gigantes. Y esto. Serían las perlas. Que producen. Estos animalitos. Aunque. También podrían ser. Huevas. Que son huevos. De distintos peces. Ya que cuando evoluciona. Se convierte. En un anguila gulper. En el caso de Huntail. Y en un pez aguja. En el de Gorebys. Relicant. Se inspira. De los Cuelacantimorfa. O Selecantos. Que son unos pececitos. Considerados. Fósiles vivientes. De ahí que tenga. El tipo característico. De los fósiles. El Roca. Es considerado así. Ya que se creía. Que se veían extinto. Hace 66 millones de años. Pues los restos encontrados. Databan de esa época. Y nunca. Se había visto. Uno vivo. Sin embargo. En 1938. Los redescubrieron. Y al seguir teniendo. Características primitivas. Y poco gastro de evolución. Se les asignó. En esta categoría. Y tiene. Esta boca. Ya que también se inspira. De los Placodermos. Unos peces extintos. Que tenían una especie. De coraza en el cráneo. Loopdisc. Por su parte. Es la combinación. De un pez disco. Con dos. El estomas de minkies. O guramis besadores. Que tienen. Mucho que ver con el amor. El primero. Tiene la forma de un corazón. Y los segundos. Son pececitos. Que se la pasan. Dándose besitos. Aunque. En verdad. Es una forma de pelear. La familia evolutiva. De Salamence. Si bien se inspira. De los dragones. Hace un juego. Con distintos tipos. De dinosaurios. Y el cómo es que perduraron. Esas especies. A través del tiempo. Inicia con uno. Que ya está extinto. Luego pasa. A otro que sobrevivió. Y prácticamente. Sigue siendo igual. Y finaliza. Con uno que tuvo que. Evolucionar. O adaptarse. Para sobrevivir. Siendo más específicos. Vagon. Es un pachicefalosaurus. Shelgon. Una tortuga gigante. De las galápagos. Y Salamence. Una salamandra. El más interesante. Es este último. Que en específico. Se trata. De una salamandra. Anderson. Y la combinan. Con las salamandras mitológicas. Que son muy parecidas. A los dragones europeos. La familia evolutiva. De Metagros. Por otro lado. Tiene más que ver. Con mecanismos. Y ovnis. Veldum. Es un pistón. Metang. Un platillo volador. Y Metagros. Además de ser un ovni. Se inspira. Del mecanismo. De Anticitera. Una computadora analógica. Creada por los griegos. Para predecir eclipses. Por eso. Tiene la X en su cara. Y finalmente. Su concepto. Es el de una supercomputadora. Que es una computadora. Muy potente. Conformada. Por muchas computadoras. De menor capacidad. Regirock. Regiais. Y Registil. Se inspiran. De los golems. De las leyendas hebreas. Que normalmente. Son descritos. Como sirvientes. De poderes superiores. Refiriéndose. En este caso. A los yegigas. Algo curioso. Es que para darles. Órdenes a los golems. Había que introducirles. Por la boca. Un papel que tuviera escrito. Lo que deseabas. Y en su versión Pokémon. Le sustituyeron. Su boca. Y sus ojos. Por un mensaje en braille. Es decir. Que ellos tienen la orden. En la cara. Aunque. Por más que investigue. No logré saber. Que decían. Si tú lo sabes. Agradecería que me lo dijeras. Finalmente. Hacen referencia. A distintas épocas de la historia. La edad de piedra. La edad del hielo. Y la edad de los metales. Latios y Latias. Por otro lado. Son una mezcla de. Avión a reacción. O jet. Y un dragón. Aunque su concepto principal. Es más bien. El de los pares. Representando cosas como. El yin y el yang. O los eones. Que estos últimos. Son una creencia. De distintas religiones. Como el gnosticismo. O la telema. Que indica. Que los entes completos. Se conforman. De distintos elementos. Un ejemplo de esto. Son las deidades. Ya que no puede existir. Un dios de la vida. Si no existe. Uno de la muerte. O un dios padre. Si no una diosa madre. Es decir. Que estos pokémon. Son complementos. El uno del otro. Y también puede ser referencia. A la merleta. Un símbolo heráldico. De un ave. Que no tiene pies. Y representa. La búsqueda constante. De la sabiduría. Kyogre. Es la representación. En el mundo pokémon. De Leviatán. Ya que ambas. Son criaturas marítimas. Encargadas. De defender las aguas. Y sus habitantes. De cualquier amenaza. Y aunque sus apariencias. No sean idénticas. Tienen mucho que ver. Pues Leviatán. Viene del hebreo antiguo. Levitán. Palabra que. En el hebreo moderno. Significa. Ballena. Que es el animal. Del que se inspira. Y Groudon. Sería. Behemoth. El protector de la tierra. Y enemigo de Leviatán. Y estos. Si que son físicamente parecidos. O bueno. Más o menos. Y es que si bien. Su versión más conocida. Es la que se asemeja. A un jabalí hipopótamo. Hay muchas otras. Que lo describen. Como un cocodrilo gigante. Y Groudon. Tiene una apariencia. De lagarto. Algo estirado. Y plano. Y sustituyeron su cola. Por una excavadora. Y Rayquaza. Sería. Cis. El protector de los cielos. Aunque también tiene su parecido. Con las serpientes emplumadas. Como Quetzalcoatl. Que al igual que el Pokémon. Se encargó de delimitar la tierra. Los mares. Y los cielos. Y también se parece. A los dragones japoneses. Jirachi se inspira. De una estrella. Y por su capacidad. De cumplir deseos. Sabemos que se trata. De una estrella fugaz. Además tiene. Estos listones. Que representan. La cola de los cometas. O de las estrellas fugaces. Estos otros listones. En su cabeza. Son unos Tansaku. Unos papeles. En los que las personas. Escriben sus deseos. En el festival. Tanabata. Festival que se hace. El séptimo día. Del séptimo mes lunar. De pa'í que Jirachi. Solo despierte. Por siete días. Y su tipo acero. Es porque existen meteoritos. Hechos completamente de metal. Y por último. Deoxys. Está inspirado. En un alien. Y en el ADN. O bueno. En realidad. En los cromosomas. Su cuerpo. Tiene forma de X. En referencia. Al cromosoma X. Y su mano. Una Y. Por el cromosoma Y. Algo interesante. Es que cada una de sus formas. Es un cromosoma diferente. La forma base. Es uno metacéntrico. La ataque. Uno submetacéntrico. La defensa. Uno arco céntrico. Y la velocidad. El telocéntrico. Esto lo sabemos. Por la ubicación. De su centrómero. Que es. Esta parte gris. Y bueno. Hasta aquí vamos a dejar. El video de hoy. Si te gustó. Ya sabes que puedes dejar un like. Comentario. Y todo lo que desees. Antes de que te vayas. Quiero que me digas. Cuál de estos diseños. Fue el que más te sorprendió. Sea para bien o para mal. Alguno que pensaras que era muy malo. Pero resultó ser muy bueno. O uno que pensabas que era muy bueno. Y resultó no ser para tanto. También puedes seguirme. En todas mis redes sociales. Instagram. Twitter. Y TikTok. Y finalmente te mando un besito. Y nos vemos el miércoles. Con los 7 mejores y los 7 peores diseños de la región.